Dice, en un sistema de alarma, la probabilidad de que haya un incidente es 0,1. Vamos a ponerle probabilidad de que haya incidente, 0,1. Si este se produce, la probabilidad de que la alarma suene es 0,95. O sea, si hay incidente, esto lo más importante es interpretarlo. Si hay un incidente, la probabilidad de que suene la alarma es 0,95. Pero es que a veces que falla la alarma. ¿Cuándo falla? Esto lo puedo calcular el tirón. La probabilidad de que no suene, sabiendo que hay un incidente, es 0,05. Uno menos esto. ¿Vale? Porque es el suceso contrario. O sea, que te pueden robar, aunque tenga la alarma. Muy mal, muy mal. Dice, la probabilidad de que suene la alarma sin que haya incidente es 0,03. O sea, es la probabilidad de que suene la alarma sabiendo que no ha habido un incidente. 0,03. Que eso es cuando falla la alarma. Suena sin razón aparente. Entonces aquí, Iker Jiménez te diría que es que hay fantasmas. No, perdona. Falla porque los aparatos fallan. No ha pasado una... Un ser humano muerto que vuelve de la muerte en forma de... No, no, no. Falla. Ya está. ¿Cómo? Ahora lo vamos a hacer. Te piden la probabilidad de que suene la alarma. Entonces tú pones aquí un árbol y decimos, ve. La probabilidad de que haya un incidente es 0,1. Y de que no lo haya es 0,9. Ahora, si hay un incidente, la probabilidad de que suene la alarma es 0,95. Y de que no suene, sabiendo que ha habido un incidente, es 0,05. Y si no hay un incidente, la probabilidad de que suene la alarma es 0,03. Y de que no suene, obviamente, es 0,97. Ya tengo el árbitro hecho. Entonces, ¿qué me sale del árbol? Del árbol me sale. Ojo, cuidado. Esto sería... Lo que sale de aquí sería la probabilidad de que haya un incidente y suene la alarma. Sería 0,1 por 0,95. La probabilidad de que haya un incidente y no suene la alarma sería 0,1 por 0,05. La probabilidad de que no haya un incidente y suene la alarma es 0,9 por 0,03. Y la probabilidad de que no haya un incidente y no suene la alarma es 0,9 por 0,97. Por supuesto, es la más grande, ¿no? Y también hay que ver lo que son estas probabilidades. A mí me gusta ponerlo. Esto es, no es la probabilidad de A. Ojo, cuidado. He puesto aquí A. Mal. Muy mal. Esto es, la probabilidad de que suene la alarma sabiendo que ha habido un incidente. Y esto es la probabilidad de que no suene la alarma sabiendo que ha habido un incidente. Esto es la probabilidad de que suene la alarma sabiendo que no ha habido un incidente. Es sabiendo porque viene de esta rama. Y esto es la probabilidad de que no suene la alarma sabiendo que no ha habido un incidente. Y nosotros ya sabemos, porque sabemos la fórmula de la probabilidad acondicionada, que, por ejemplo, la probabilidad de acondicionada y es la probabilidad de la intersección partido la probabilidad de y. Efectivamente, si yo despejo esto de aquí, me queda la probabilidad de y, que es esta rama, por la probabilidad de acondicionado a y, que es esa rama. Y ahora me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que suene la alarma? Eso es el teorema de la probabilidad total. Que, yo se lo explico a los niños de cuarto de ESO, sin decirles que es el teorema de la probabilidad total, yo les digo, y yo, ¿cuándo suena la alarma? Aquí y aquí, ¿no? Pues lo sumáis los dos y punto. Pero formalmente, habría que poner. Tú lo tienes que poner, que tú eres mayor ya. Entonces, la probabilidad de que suene la alarma es la probabilidad de que haya un incidente y suene la alarma, más la probabilidad de que no haya un incidente y suene la alarma. Estos son todos los casos, que haya incidente o no haya incidente. Y escribiéndolos bien, como lo hemos puesto aquí, esto sería, la probabilidad de que haya un incidente y suene la alarma, sabiendo que no haya un incidente. Más la probabilidad de que no haya un incidente y suene la alarma, sabiendo que no haya un incidente. Todo esto es lo que tú tendrías que poner. Ponerlo ahí, no, esto, esto, no. Tú estás en segundo bachillerato. Tú tienes que demostrar que sabes. Esto sería, 0,1 por 0,95, más 0,9 por 0,03. 0,1 por 0, no me fío de ti, lo siento. A ver, no es que no me fío de ti, es que esto es trabajo científico. Por pare, tú lo haces, yo lo hago, y si nos da lo mismo, estamos más seguros de que está bien. 0, no es cuestión de no confianza, es cuestión de confirmar. Y ahora viene el que a mí me gusta, que es el teorema de Valle. Te preguntan, siempre te lo preguntan al revés. Si aquí es ahí, ahí, ahora te preguntan, I, A. Te preguntan, si ha sonado la alarma, es decir, sabiendo que ha sonado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido incidente? ¡Chan, chan! Esto podría usar la fórmula de la probabilidad acondicionada, y podría poner esto. A ver, se ve. A ver, se ve. Pero, usar el teorema de Valle implica saber cómo expresa esto en forma de probabilidad acondicionada. Es decir, que esto sería la probabilidad de no I por la probabilidad de A condicionado a no I, que yo lo tengo por ahí. Y la probabilidad de A tendría que poner esto, esto es el rodizaco. Sería este trocito partido todo esto. Pues esto no lo voy a poner, porque ya calculo la probabilidad de A, ¿para qué lo voy a poner otra vez? O sea, que esto sería 0,9, que es la probabilidad de no I, por la probabilidad de no I, que es 0,03 partido 0,122. ¡Cómo me gustan estos problemas! ¿Cuánto tiempo tenéis para el examen? Una hora, ¿no? ¿Es una hora y media? ¿Siguro? Ah, en selectividad una hora y media, ¿no? ¡Ah, amigo! Yo he tardado 7 minutos en hacer un problema. 7, más 6, más 5, 18, 23 minutos. Está muy mal que...